Nosotros hoy nos hemos reunido, hemos formado un comité de crisis dada la situación, si bien el edificio ya hace 10 días que está cerrado, pero hoy consideramos pertinente, digamos, vernos la cara con todos los representantes de la actividad taxista, porque este gremio, esta actividad, está sufriendo y está pagando las consecuencias de esta cuarentena desde el primer día. Si bien nosotros como sindicato hemos hecho, digamos, algunas primero en principio negociaciones con el sector de los titulares, pero después ya tuvimos que recurrir a nivel nacional, provincial y municipal para que nos dé una ayuda. En principio tuvimos una marcha en la cual hemos pedido alimentos, después ya hicimos gestiones para que nos incluyan dentro de esta gama de subsidios que se iban a dar para los trabajadores de forma irregular, hay que tener en cuenta que si bien nosotros somos trabajadores en relación de dependencia, pero la forma de percibir los haberes es trabajando y hoy la actividad no está trabajando, está solamente trabajando un 5%, con mucha valentía, corriendo el riesgo de contagio. Hoy realmente un trabajador taxista que está saliendo a la calle realmente es un héroe, porque no sabe las consecuencias que puede tener y que puede contagiar a la familia, y sin embargo están saliendo a trabajar. Así que me parece que el gobierno tanto provincial, municipal o nacional tiene que considerar esto y tiene que ayudar al sector, por eso le pedimos a las autoridades que nos incluyan dentro del bono de 10.000 pesos que le ha prometido a los trabajadores en general. ¿Podemos hablar de una situación de quiebre para la familia taxista? Sí, nosotros ya estábamos quebrados antes de empezar, la veníamos pasando muy mal y bueno, esto nos termina de hundir. Por eso vemos que no entramos en ningún lado, en todas las líneas de créditos que salen, no salen, no hay línea de financiamiento, no entramos en ningún lado, no somos pymes, no somos mini pymes, no somos nada. Entonces le pedimos que haya una línea de financiamiento al Estado municipal, al Estado provincial, con muy bajo costo de interés, que se empiece a pagar a partir de septiembre, de junio, de julio, que le podamos pagar una parte del sueldo a los choferes con eso y poder subsistir nosotros pagando los gastos fijos, sosteniendo el auto. Nadie habla de los planes de ahorro, ¿qué va a pasar con nosotros los planes de ahorro? Vos te atrasás un día y al otro día te mandan al abogado, ¿no van a seguir haciendo exactamente lo mismo? De eso nadie habló. ¿Cuotas de cuánto? Cuotas de 15, 16, 18, 20, de acuerdo cuando lo sacaste, compañeros están pagando hasta 22.000 pesos por mes. Por lo tanto estamos en una situación de quiebre. Hoy se interrompe el auto, no seguimos más, el auto queda guardado, no sé hasta cuándo. Entonces necesitamos ese financiamiento para poder seguir subsistiendo. Y vuelvo a repetir, para el taxista no sale nada. Entonces queremos que se mueva el Estado municipal, el Estado provincial y vean qué línea de financiamiento nos pueden. No estamos pidiendo que nos regalen nada. Estamos diciendo, denos una mano y lo empezamos a prorratear y a pagar un poco más adelante. Pero lo necesitamos, lo necesitamos para dar una mano también a nuestros trabajadores que nos corresponde porque están bajo nuestra relación laboral y para que también ellos puedan comer. Hoy tenemos compañeros titulares de taxi que salen a trabajar para poder darle algo a los compañeros y que puedan comer y se reparte la miseria. Eso es lo importante. Tienen que entender que hoy nosotros estamos repartiendo miseria. Yo sé que la Argentina está así. La mayoría de los argentinos estamos así. Pero nosotros no entramos a ningún lado. Cuando vos ves los DNU, cuando vos ves todas las líneas que tiran, nosotros no entramos. Aparte, ¿qué nos van a solicitar los bancos? Porque sabemos cuáles son las formas de actuar de los bancos. Que tenemos que tener todo en regla, todo al día. No, que sean financiamiento para titulares de taxis con el objetivo de pagar una parte de los sueldos estos 11 días, 15 días que quedaron caídos. Con el objetivo de también sostener, acá tenemos los compañeros la Cámara de Radio Taxi porque los radio taxis hoy están funcionando, haciendo un esfuerzo, suspendieron los cobros, no están cobrando y tienen un montón de gastos fijos. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Y la recaudación más o menos cuánto cayó ahora? La recaudación cayó en un 70%. Hoy lo que repartimos es miseria. Hoy vos salís a trabajar 12 horas y lo que te llevas a tu casa son 300, 400 pesos. Se te pincha una rueda y ya está, perdiste lo que recaudaste en el día. Entonces, ese es el tema. Hoy salimos, trabajamos, hacemos el esfuerzo para hacer un viaje por hora, un viaje cada dos horas muchas veces. Entonces, la verdad que no podemos... Y se nos está yendo todo de la mano. ¿No han empezado a compartir los gastos entre taxitas y peones? No, los gastos siempre son del titular. Lo que repartimos es la recaudación. Lo que queda, estamos repartiendo en un 50 y un 50, pero un 50, sinceramente, mentiroso. Un 50 que llevarte 300 pesos a tu casa no te alcanza para un kilo de carne. Esa es la realidad y eso es lo que estamos viviendo. Sabemos que esto se va a estirar, hasta dónde vamos a llegar. Entonces, lo que le pedimos realmente es que pongan los bancos, por ejemplo, al servicio del taxista en esta oportunidad. Yo creo que tiene que ir al servicio del pueblo. Pero bueno, nosotros en este caso estamos pidiendo un financiamiento que sea sin requisitos, no requisitos burocráticos, que en definitiva el 80% terminamos quedando afuera, para poder seguir funcionando. Que le podamos pagar una parte del sueldo a los trabajadores, para que los trabajadores no tengan que andar vendiendo las alianzas, o lo que sea, para comer, que eso está pasando y mucho. Y bueno, y así entre todo, poder seguir tirando, achicar un poco las deudas con la cámara de radio taxi, para que el sistema de seguridad, que vemos que los robos siguen, no paran en la cuarentena. Entonces, poder seguir manteniendo el sistema de seguridad de los radiotaxis, que hoy la gente se está manejando muchísimo por medio del teléfono. Entonces, la movitaxi, queremos que funcione. Bueno, todo eso lo tenemos que pagar. ¿Tú tienes algún contacto con provincia o municipio? ¿Alguna respuesta allá al respecto? Respuesta ninguna. Contactos muchos, tanto a la municipalidad, a la provincia, como a la Nación. Pero la verdad que respuesta a ninguno. Nos ponen como ejemplo en todos lados, pero la verdad que al sector nada. En esta situación, ¿cuánto más pueden aguantar los taxis? No, no, ya no aguantamos más. Ya no aguantamos más. No, la realidad es que no aguantamos más. Por eso nos venimos arriesgando todos, nuestra salud, y juntarnos porque sinceramente no se aguanta más. ¡Gracias! Música ¡Gracias!